y muy buenas noches mis queridos cripto tiburones espero que estéis pasando un gran fin de semana bueno aparte de varias peticiones que tengo y ver un poco como está bitcoin que está un poquito aburrido pero vamos a ver cuáles son las claves con la clave principal para la semana que viene es importante repasar porque estábamos viendo a nuestra cartera cómo empezar a gestionar la vale entonces estoy moviendo la cantidad y el dinero que no necesito que voy a invertir el perfil es el riesgo que yo soy capaz de aceptar los objetivos que tengo y dónde voy a guardar y como ese dinero evidentemente la seguridad por favor ante todo tenéis en el canal y en mi canal es un montón de vídeos sobre seguridad creo que eso es básico de verdad nunca y esto sí que es un consejo que los que no sólo dar nunca 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 tengáis las cuentas en los exchange con el email con el que hacéis las transacciones diarias normales y corrientes porque porque el ser humano tiende a tener el fallo número uno que es me doy de alta y no sé dónde no sé dónde no sé dónde en 27 mil sitios en sitios incluso que no te acuerdas que has hecho un pedido de lo que sea y resulta que pones tu email personal y en la contraseña de siempre y tal cuando hackean ese sitio muchas veces son capaces de descifrar la contraseña que tú has puesto y luego te la meten doblada en cualquier exchange por supuesto segundo factor de autenticación para evitar que te la metan doblada aunque aún así te la puedes meter doblada no sería el primer caso y me imagino que no será el último bien qué más vamos a ver por cierto todos los que tengáis el script el alert el que tengo en la parte inferior con el rsi que no os cargue me mandáis un correo electrónico y yo os lo cargaré remotamente de tal forma que lo tendréis también en skids por invitación evidentemente para siempre y todas esas cosas vale esta semana ha sido una semana bastante complicada nos ha fastidiado un poquito pues ese rebote raro esa cosa extraña que hemos tenido y me pregunta hemos estado bueno pregunta realmente si pregunta y bueno y gizmo killer nos dice que bueno que después de ver este pequeño meneo le ha hecho pensar que cuanto más subamos más capitalización tendremos y más complicado será subir ese diferencial que tanto nos gusta pongo un ejemplo de lo que me refiero imagina que soy un millonet y de esos gordos y se me cruzan los cables y gracias a mis compras pongo a bitcoin sobre 120 mil primero un millonet y no sube bitcoin a 120 mil pero bueno vamos a suponer si yo no muevo ese dinero y los participantes son los mismos el diferencial no se moverán en ápice a todo esto me refiero que cuando más subamos más nos va a perjudicar porque las carteras institucionales no suelen tener tanto movimiento ni diario ni apenas semana qué opinas bueno en primer lugar lo que os pongo en el título bitcoin es un valor con muy poca liquidez ostras que me estás contando que me acabas de romper los esquemas vale que un valor tenga liquidez significa que en cualquier momento vende un inversor grande y no afecta al precio o puede afectar muy poquitito al precio de ese valor como pueda pasar pues en las acciones de cualquier empresa en bitcoin si alguno gordo vende una cantidad x pues afecta mucho al precio y por eso nos vamos al carajo por eso es también hay ballenas ser ballenas lo que van a hacer en un futuro base repartir el bitcoin entre ballenas ricas a un precio mucho más alto entonces bitcoin subirá mucho más el objetivo de bitcoin o el objetivo en general de cualquier valor es que suba hasta un punto en el cual no pegue esos meneos porque sea muy líquido es decir porque aunque yo sea que soy una ballena vendo un montón de bitcoins no se menea el árbol y no pase absolutamente nada lo que dices el ejemplo que pones tendría decir tiene cierto sentido pero al revés es decir tener en cuenta siempre que las grandes fortunas tienden a coger beneficios porque necesitan liquidez necesitan beneficios si no necesitan beneficios o sea si necesitan esa liquidez no no cogen ese beneficio guardan el bien porque porque ese bien lo pueden ignorar si yo pino ese bien en el banco obtengo un crédito obtengo dinerito fresco tengo liquidez vale la liquidez de bolsillo no la liquidez de un valor y puedo moverme pero no sólo eso sin pagar impuestos porque obtenido ese crédito encima tengo gastos con lo cual mis impuestos van a ser negativos como tengo ese crédito tengo gastos y pago menos impuestos todavía y es así como funciona el mundo es decir los grandes no no se gastan no venden para vender 10 acciones de google que este mes medio corto y necesito 30.000 pavos no es así dicen bueno van a su banco y dice el señor banco aunque ya le conozco dice bueno pues venga dame 10.000 o 30.000 que ya me lo peinó las hay un poquito ya me das un prestamito lo que sea ya está en la cuenta de crédito esa que tenemos ahí hace lo que sea y ya ya está ya está no tienen que hacer nada y ni siquiera lo hacen ellos porque se hacen los gestores de los gestores de los gestores entonces van los tiros un poquito por ahí sí pero tener en cuenta que a día de hoy el balance que hay dejó entre las grandes instituciones bancos etcétera etcétera y los pequeños ahorradores el total evidentemente estos son muchísimos más que estos pero hay un empate técnico hay un empate técnico el resto está o sin minar o está en los exchange o pero lo que es hall hall a día de hoy hall muchas carteras pequeñitas por todas las gordotas hay un empate técnico y esto no puede ser pero fijaros que hace tres o cuatro años esto era impensable bueno era pensable lo que mucha gente deseaba y mira por dónde nos está saliendo el tiro por la culata pero bueno no importa es el futuro y tenía y hasta aquí pero vosotros pensáis que van a dejar que haya ese empate va así así ese empate van a venerar el árbol para que todos los que hay aquí puedan suelten y empieza a haber un desbalanceo entonces todas esas carteras grandes empezarán a pensar a pesar mucho más poco a poco año tras año mes tras mes que las de los que somos pequeñitos no os quepa la menor duda no os quepa la menor duda porque porque si tienen un percance tienen dinero si te pasa cualquier problema no lo necesitan ya son ricos no tienen prisa y la gente que tiene poca paciencia si tiene prisa entonces meten una sacudida venden y luego cuando se quieren dar cuenta tienen que comprar mucho más arriba esto quiere decir que no hay que coger beneficios del hall yo creo que sigue agujeros pero viendo ciclos viendo techos y demás ya está tan sencillo como eso a lo mejor no no de todo el patrimonio en hall total correcto pero bueno todo es muy discutible y la estrategia de cada uno es muy personal os diga lo que os digan hacer la estrategia que os venga que os salga de las narices vale hay gente no porque el que hace trading es un salvaje el que hace futuros es un subnormal el que hace no sé qué es que no que cada uno tiene que estar en el mercado en el temporalidad y en el producto que más le guste por cierto hoy hemos llegado a 15 mil suscriptores muchísimas gracias a todos y os recuerdo que seguimos con el tema de emma vamos a ayudarlas en mamá y si llegamos al objetivo ya he dicho que iba a sortear un montón de cosas estamos atentos porque luego a mí no me ha tocado a claro es que tú no estabas tú no habías donado a emma cinco pavos cinco pavos para un sorteo de un curso no sé yo si vale la pena para sacar tiques seguro que si saco tiques para una lotería la gente va más pero bueno vaya cada uno yo que sé si llegamos ahí va a estar bien entre otras cosas que tenemos para la semana que viene pues fecha importante el día 11 de mayo porque es importante el 11 de mayo porque dan los datos de inflación de eeuu el índice de precios al consumo o como lo queráis llamar porque bueno como no lo dan pero bueno inflación la última vez que dieron inflación vale y además lo voy a decir exactamente para no faltar a la verdad bitcoin subió salió disparado bueno dispara a ver para saber para papá lo tenía yo por aquí si soy capaz de cargarlo aquí 85 de inflación bueno subieron para los subimos tanto de 8.5 de inflación que fue creo que fue el día 18 18 18 el 17 el 10 y 15 el 15 de abril al 15 de abril que pasa que el día 11 tenemos datos de inflación y al día siguiente del dar los datos de inflación subió y luego tres días después cayó mirar mirar mirarlo vale mirar como el día 15 de abril que si 08 05 de inflación para dios mío pues vamos a ver qué pasa esta vez vale el día siguiente sí subió pero al día siguiente bajo luego subir dos días y luego catóplom vamos a ver qué narices pasa el 11 del 5 después de esta subida de tipos de interés a ver que narices como el mercado se lo toma vamos a ver como es el dato y sobre todo que luego el dato final sea el esperado básicamente bien, dicho esto vamos a comenzar con Bitcoin vamos a ver análisis y os enseño otra cosa comenzamos suscríbete y dale a la campanita vas a faltar mal por culo hoy no, hoy no nos vamos a faltar mal por culo hoy estamos un poquito laterales un poquito rojos pero un poquito laterales bueno, recuerdo que estamos con el reto de Emma cinco pavetes venga, cinco de cinco en cinco de cinco en cinco, al final lo conseguimos ya hemos pasado la mitad así que bueno, vamos a ver si llegamos venga, empujar, empujamos entre todos y seguro top donations, ahí estamos wow, a tope sí señor, venga, aquí, estamos aquí dando ejemplo todos, muy bien, a tope hay algún fondo por ahí más así que bien, no vamos nada mal hemos pasado la mitad vamos a por ello y a ver si conseguimos al final vamos a ser todos tíos primos y vamos a ser familia política luego nos reuniremos y diremos este es un poquito capullito este no sé qué, este no sé cuánto sabemos concuñaos o algo así yo que sé, no sé, inventaremos un título qué maldad pero bueno, una donación os dejo por aquí debajo los links para que, oye, pues en la medida lo que cada uno pueda pues es una cosa una cosa bonita y buena por hacer bien, Bitcoin, qué aburrido está después del cataplón después del cataplón ah, bueno, ahí eres tú bueno más o menos, haciendo algo interesante y hoy, pues bueno ¿qué está haciendo? pues lo que decía yo el otro día que lo mal es que resbale por la línea de tendencia y en cualquier momento toquemos la zona de 35 una vez que toquemos la zona de 35 tenemos ahí un par de cosillas que pueden ser interesantes o no una ¿cuál es? pues un rebote un rebote y bueno, pues que esto veis que va abriéndose y el que abajo vaya abriéndose y tengamos un rebote interesante ¿vale? el rebote ya el siguiente rebote ya si existe si lo va a cumplir se iría a la a la zona de 50-51 ¿vale? que para mí es esa zona trampa en la que podríamos caer si no somos muy cautos ¿vale? otra es venirse a la zona de 32-33 que es un soporte bastante interesante en el tiempo y bueno, pues que es este mínimo importante hay que tener algo importante y yo quiero verlo en una bueno, el tema semanal está jodido ya lo veis está muy fastidiado vamos a ver si cerramos por arriba o por abajo pero hay una estructura ¿vale? siempre decimos bueno, la estructura de los precios y demás hay una estructura que tenemos que ver que está aún aún y de momento está funcional me explico este fue el mínimo mínimo de todo este movimiento este ha sido el mínimo de todo este movimiento ¿vale? si yo los uno ¿vale? si yo los uno tengo un toque dos toques tres toques y esta estructura está sin tocar está impecable otra cosa muy diferente es que la rompamos y que la semana que viene cerremos por debajo de ella entonces junto con el cierre por debajo se produciría de la medida de 100 en semanal estaríamos más caput que caput ¿vale? y ya empezaríamos a pensar pues en zonas más rojas bueno, primero teníamos que venir a estos mínimos este ya sabéis ¿vale? tenemos que ir pasando por estos mínimos pero pero las zonas de un posible gap ¿vale? que ya lo vimos aquí aquí está el gap un gap que se le había olvidado mucha gente ¿vale? pero ahí sigue ¿vale? para 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 fijaros en diciembre que cachondo la semana del 28 de diciembre que vaya tela si lo ponemos inclusive 4 horas y lo vemos pues bueno pues es es un gap muy bonito muy muy bonito eh ¿qué no? ¿qué coñazo eres aquí dándole ¿vale? pues que para que nadie piense que es que no existe sí, sí ahí está el gap papa que no se ha cerrado nunca nunca hemos vuelto je fue una no vamos a retornar ahí en fin pues bien lo importante es de momento esos niveles a vigilar las noticias de esta semana si no son buenas muy buenas no creo que vayan a ser tampoco pues bueno nos pueden hacer un poquito de pupa vamos a quitar el Oling One y tirarnos más abajo pues todo este este meneíto que estamos que estamos viviendo ¿vale? entonces pero bueno recordad de momento esta es la estructura cogeros un gráfico semana limpio os lo tiráis pan pan con el logarítmico activado ¿vale? estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo ¿vale? entonces hay que tener el logarítmico ahí si activado si lo desactivamos fijaros lo que pasa ¿vale? lo está respetando igual incluso podríamos inclinarlo un poco más pero ¿vale? no penséis que iba a cambiar o algo no, no pero sí que es cierto que ahora mismo aparte de que lo vamos a observar mejor es más adecuado bien dicho esto ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin? bueno pues que hoy ha tenido su lucha ha tenido ahí su peleilla diciendo ¡ay! ¡ay! para arriba ¡sí! ¡sí! pues no no al final está de momento en el cierre el total market cayendo un poquito es como si empezase a a decir bueno pauso la caída pero no pauso la caída pero no ¿por qué? porque estamos en fin de semana entonces en fin de semana el volumen siempre baja y claro pues es normal que el tipo de movimiento sea este en cuanto a las altcoins bueno las tenemos ahí sufriendo un poquito más tenía por aquí varias peticiones que vamos a verlas hacer peticiones para mañana si queréis por cierto mañana ese vídeo que tenía prometido de hacer un 100% anual aparte de de lo que vayamos a ir viendo de la cartera ¿vale? porque hemos dicho que habíamos visto el tema de la cantidad del dinero del riesgo de objetivos de dónde el siguiente punto importante más importante es mantener el control de tu dinero no tú no le puedes no le puedes dejar el dinero a cualquiera o meterlo en un fondo cualquiera que no pueda rescatarlo si tú mantienes el control de tu dinero en cualquier momento puedes tomar decisiones sean buenas o sean malas pero son tus decisiones no son las decisiones de un tercero sobre todo las decisiones de un tercero porque si te equivocas tú y esto os garantizo que lo he aprendido si te equivocas tú pues tampoco pues llegaba un tercero y pierdes dinero pues es una faena ¿vale? entonces bueno pues mantén el control de tu dinero importante es el punto número 5 mañana veremos ese vídeo de ese 100% incluso más pero con dos estrategias una muy poco agresiva o sea que la puede hacer cualquiera hasta mi abuela la puede hacer y otra que es un poquitito más agresiva pero que también la puede hacer hasta mi abuela y es ganando muchísimo más no el 100% el 200% que no está loco no, no estoy loco ya lo veréis pondremos un ejemplo además con con mil pavos para no para no volvernos locos ¿vale? van a hacer una cartera esta hasta con 100 con 100 dólares vamos a hacerlo con 100 dólares es el ejemplo ya veréis que guay bien bueno Ciscoin sigue bajando muchas están bajando teníamos aquí XRP aquí hay mucha gente detrás de Ripple de ver qué pasa con el juicio todavía parece ser que no ha terminado está puntito parece que todo va bien pero claro cuando los abogados decían que terminaba y yo ya decía que no que yo que tenía que sea en mayo y al final va a ser en junio o sea que al final esto es un cachondeo ya veremos a ver en el momento que termine pero sí que tenemos unos puntos interesantes de entrada yo tengo desde hace mucho ¿vale? ya lo sabéis esta alerta en 0.54 la tengo en 0.54 ¿por qué? porque es el borde superior de esta zona que debe de ser ese soporte que bueno pues está buscando Ripple y además fijaros que si ahora hace la caída que termina por hacer aquí en el RSI para intentar volver a salir al alza pues ahí estará que después va a subir no va a subir no lo sé pero sí que sé que es un punto para empezar a acumularlo y creo que en la zona de los 50 y tantos centavos de dólar creo que es muy buena zona es igual que cuando me voy de ADA y no sé qué bla 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 bueno pues ADA está en 0.77 es decir está otra vez en la zona que la habíamos marcado de TP1 ¿vale? pan yo tengo ya la primera compra igual que hice aquí ¿vale? pim pam pero la de abajo no me ha llegado mala suerte muy mala suerte ¿vale? que tengo 0.73 y 0.71 no me ha llegado bueno pues nada pues es que la vamos a hacer no 0.73 y 0.72 si llega bien pero la de 0.75 ha llegado y la de 0.82 ha llegado entonces bien ¿qué lo hace? es que no para tal no no yo lo hago para un trade o sea yo ya con ADA acabé hasta la anicia del hold y tal y si veo que pierde esta zona y se va a una zona interesante la zona de 0.40 que ya hablamos en su día pues entonces sí podré holdearlo mientras tanto no no me interesa pues lo digo como lo siento no me interesa entonces bueno Ripple está en una situación que 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 ese punto volvemos aquí a XRP es la la zona del 0.54 0.50 creo que va a ser una zona toda esta zona verde que está os lo digo ¿vale? entre los 0.53 3.78 0.54 y los 0.49 67 0.50 creo que es una zona muy interesante para empezar a acumularle otra vez y bueno pues ya ya veremos ya Dios dirá cuando cuando se le pueda soltar ¿vale? el objetivo en Ripple no os quepa la menor duda que va a estar en el máximo anterior en este TP que no se cumplió en su momento después de esta caída ¿vale? porque en realidad era lo que era no pasa nada ya se cumplirá entonces si se compra 0.50 y se va a 1.50 ostras es una pasta aunque eso se vaya a 1 me da igual si es que lo que le metas vas a hacer el doble creo eso es lo que yo creo lo voy a cada uno que haga lo que le salga de mí como siempre vamos a ver Luna 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 USDT bueno pues menos 66,330% o sea está tocando la media de 200 cosa que es totalmente normal la última vez que la toco fijaros lo que pasó 1 y 2 suelos hizo un arquito ¿vale? y para arriba pues aquí es posible que haga lo mismo lo que pasa es que la situación de mercado que hay aquí no es la misma que había a principios de febrero ¿vale? entonces bueno vamos a ver de momento tenemos un canal fallido este canal que subía ¿veis? por aquí está a esta vez ¿vale? este canal con este de aquí ¿vale? es un canal fallido ya ha fallado ya ha fallado se ha venido por fuera ha intentado mantenerse y lo hemos vuelto a perder ahora mismo lo que nos toca es ver las zonas horizontales en las que tengamos soporte tenemos un soporte dinámico aquí yo en su día marqué luna en esta caída porque es la medición que me daba si nos vamos a ver del último del último ascenso que tuvo de esta de esta subida completa ¿vale? y yo me vengo aproximadamente ¿vale? y yo me vengo abajo se nos va el objetivo muy abajo pero hay amigo si yo mido un impulso completo que es este me está dando un objetivo aproximado aproximado ¿vale? de 29 de 29 y estamos en 72 quizás sea mucho sufrir en un momento dado y más luna con lo que está dando pero veis que aunque de los intereses que da veis como el dinero es miedoso te juegas si lo dejas ahí y te está dando un pellizco ¿por qué te lo llevas? ¿por qué lo estás vendiendo? ¡ay amigo! porque el dinero es muy miedoso vuelvo a insistir una buena zona ¿vale? una buena zona para mí está aquí ¿vale? más o menos ahí tenemos ¿veis? esta máximo este soporte este máximo bueno pues podría ser la zona en la que si perdemos si perdemos la media de 200 va a caer ahí eso vamos a mí no me cabe la menor duda ¿vale? no me cabe la menor duda más en el piquito menos en el piquito el punto exacto es una zona bastante amplia pero si perdemos esto por RSI que es lo que tiene que hacer se va ahí abajo ahora bien históricamente solamente ha caído una vez a la parte inferior del RSI aquí en mayo del 21 veréis que hay muchas muchas altcoins cayendo desde mayo del 21 y sin embargo aquí Doña Luna ha estado petada desde mayo del 21 ha sido si no la mejor la que mejor se ha podido de las que mejor se ha comportado en todo este periodo lleva una caída ahora mismo acumulada del 39% o 40 o sea nada nada si tiene que hacer una caída aproximada del 70 como la de más pues aquí estaríamos en la zona de 50 que no estaría mal 50% vale pero fijaros que mira onda la zona que yo tengo marcada está más o menos rondando el 73 74 de mínima vale por si tiene que caer como como todas las demás y si tiene que caer más a esta zona de soporte de este máximo antiguo tocó tocó tiene que volver a tocar pues incluso es un poco más todavía no mucho más no sé si llega al 80 sí justo más o menos 81 pero bueno más o menos como el resto del mercado luna se comportará al final como el resto del mercado no lo sé no lo sé ya veremos a ver cuánta gente sigue dejando ahí su capital poniéndolo a calentar calentito calentito vamos a quitar esto de aquí que esto ya se rompió esa cuña para arriba este otro también este otro madre mía que líneas antiguas guardamos aquí las soluciones no las quito porque esas muchas veces me dicen ¡hey! ya estamos aquí otra vez así que bueno en cuanto a luna de momento vigilar muy bien la pérdida de la medida de 200 y para mí una zona empezar a comprar puede ser esta porque aquí habría un rebote seguramente a testear la zona y si esta zona también la pierde pues yo ya me iría bastante más abajo en fin ya lo iríamos viendo pero bueno luna de momento se ha comportado bastante bien y lo dicho el RSI lo que nos indica ¿vale? es la zona de entre los 50 55 más o menos ahí ¿vale? ¿qué más teníamos por aquí? Phantom FTM y ya poco poco más FTM mira los FTT que bien se están portando un 0.59 nada más FTM ¿dónde tengo yo FTM? ¿estoy yo? FTM joder si lo tengo aquí vale Phantom ¿qué ha pasado con Phantom? pues que perdió esta zona de soporte vamos a ponerla como corresponde que es una zona de resistencia ¿vale? y la ha retesteado la ha retesteado y le ha mandado al carajo ¡pom! ¿hasta dónde le está mandando? pues a la línea de tendencia que tenemos aquí de muy largo plazo desde marzo del 20 es decir desde el mínimo que hizo con el bicho entonces ¿puede ser una zona importante? sí pero ¿qué pasa? que ha perdido un soporte importantísimo este soporte de este máximo de este máximo que se apoyó aquí aquí lo intentó más o menos no se veía una zona lo ha perdido y lo ha retesteado y se ha vuelto abajo ¡ostras! puede que pierda esta línea de tendencia si pierde esta línea de tendencia ¿a dónde lo vamos? al mínimo anterior ojo ¿eh? el castañazo es importantísimo pero yo no lo veo yo no lo veo yo creo que aquí si hace va a hacer una falsa salida ¿vale? la zona de 0.60 creo que la puede respetar si hace una falsa salida un poco más abajo no pasa nada una falsa ruptura de la zona y a rebotar creo que eso es lo que va a hacer Phantom ¿por qué? aparte del tiempo fijaros como intentó salir a la alza pero vinieron mal dadas ¿vale? el primero de abril y empezó a caer pero fijaros donde estamos ya ha tocado una vez en el mínimo de RSI ha rebotado está intentando salir para afuera y lo que está intentando es empezar a hacer una estructura subidista como diría aquella ¿no? bueno de momento hay media divergencia porque el ángulo que hay aquí es muy muy brutal muy grande 45 grados prácticamente y aquí está no plano del todo al cierre pero cuasi cuasi ¿vale? entonces bueno vamos a ver vamos a ver si empezamos a ganar una divergencia y bueno pues nos puede dar alguna pista evidentemente si nos vamos a 4 horas ¿vale? veis que lo tenemos más planito más claro y aquí vemos muy bien la diferencia bueno pues vamos a ir viendo qué pasa vamos a ir viendo qué pasa a ver si Phantom desde esa zona que tiene no tiene mala pinta ¿vale? puede pegar un buen rebote o sea y lo que ya sabéis que cositas como Phantom a pesar de los problemas que han tenido y demás si empiezan a rebotar pues el resto del mercado puede ir también detrás cosa que es importante y es más en estos momentos bien poco más Bitcoin está aburriendo a a todo el mundo el sábado es normal nadie se quiere mojar y ya os digo porque además el día 11 tenemos esos datos de inflación en Estados Unidos no lo olvidéis y bueno pues mañana un poquito más pero hoy estoy pasando un fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela y la paciencia os acompaña chao chao y la paciencia y la paciencia Gracias por ver el video